No me vengas a hablar de que no soy el mismo que no paro de cambiar No me vengas a hablar de que me ves perdido, no me vas a encontrar Y si me vas a odiar por lo que he sido, recuerda bien en que me he convertido Se me ha olvidado todo lo que vimos, pa'l amanecer es prohibido Me he puesto ahora el estado ocupado, tengo mis temas y correos atrás Oye, gasté mi tiempo en corazones caros, si no es pa' vivir, me he echado a un lado No me tires al guas, la agenda a rebosar, no me tires al mar, se me ha olvidado nadar Ya no quiero jugar junto, sé que vas a ganar, le vengo el tiempo si quieres pero no para hablar Ya me cansé de ser el que tiene que esperar, se pone mal el chis, si no lo como ya Tengo nenes a la cola y no se van a colar, te acecha siempre la muerte, no te quiero preocupar He tenido un sueño y era no soñar, con ser tan pequeño como peces en el mar Cuando la de un perro se le pone buzar, a los que mordemos no se atreven a poner nada He tenido un sueño, ya no duermo más, ya ni pongo empeño cuando tú no estás Sé de donde vengo y no lo voy a olvidar, mientras siga lo de dentro, lo de afuera de vos Lo de afuera de vos, lo de afuera de vos, lo de afuera de vos Lo de afuera de vos Con mi vida se habla, de que no soy el tipo que no pasa nada No me ves hasta hablar, de que mi vida me va a comer Que mierda le pasa a este cacharro tío Joder Hay mil final bosses en este juego Y es que si pierdo ya no hay más Siempre con la presión en el pecho Siempre dijeron dónde está El tiempo es muy traicionero, quiero un valilla Pa' joder al minuto entero y correr más millas Pero en verdad nunca ganan al bueno Por eso quiero ahora volver Mami yo soy así, no lo siento No quiero ser como todos esos vientos Lo hago falta luego, me arrepiento Quiero billetes follar mientras cuento Y es que voy por la calle, todo sangriento Piensan que he matado, yo soy el muerto La calle llena el corazón, desierto Ya no sé lo que es mentira o es cierto Tío, a veces de verdad que no sé si estoy despierto o estoy soñando Y si la única forma de saberlo es muriéndome para despertarme ¿Qué pasa si en realidad no estoy durmiendo? Ya no sé si lo que quiero es fruto de mi deseo O de lo que las demás personas tienen por ley Creo que me metí al juego y que al final no era un juego Era matarse por ver quién coño se convierte en rey Tengo a todos esos raperos hablándome por ser bueno No les importa una mierda que yo resulte ser Ya sin ganas ni dinero, solo canciones que entierro Muy hondo pa' no sentir toda esa mierda otra vez Baina no sé si es ni ese juego Y es que si pierdo ya no hay más Siempre con la presión en el pecho Siempre dije que tu culo el down No hay tiempo como infeccionero, quiero un rally ya Pa' joder al minucero y correr más millas Tengo en verdad, nunca gana el bueno Por eso quiero la vuelvo Agua Agua Gracias.